Segunda en el último Mundial de Estrasburgo. La puntuación de Heidi Krauss de la República Democrática Alemana 9,80. Si ha habido un cambio, no va a salir Galina Beloglásova, no lo pasan ahora mismo, es Tatiana Druchmina de la Unión Soviética. Esto es porque aunque participan tres gimnastas por país, a la final únicamente pasan dos. Entonces, como ellas tenían la misma puntuación, han decidido meter a Druchmina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!